Vamos a tirar del piolín en este momento editorial con un tema que podría suponerse que apenas interesa nada más que a los porteños pero es un tanto más representativo que eso. La doctora Carrío se presentó esta semana al debate televisivo de los candidatos capitalinos como quien sobra de antemano, segura de una impunidad declarativa a salvo de lo que fuere. Primero se olvidó de los nombres de sus acompañantes en la lista y a lo largo de una contienda mayor o exclusivamente dedicada a chicanas calculadas, muy previstas incurrió en el mismo vacío ideológico que caracteriza a sus publicidades electorales. Repite sin cesar palabras y nombres sin otro contenido que el de un recitado finalmente muy básico. República, honestidad en su sentido de honestismo, democracia, alem, radicales, corrupción, irigoyen, república, sigamos, ustedes me conocen, cambiemos, de la torre, república, corrupción, democracia, cambiemos, república, ustedes me conocen. Todo bien, digamos, comprensible. Carrío sabe que ganará por robo o está convencida de eso y ni la preocupó elevarse sobre esa seguridad dando cuenta de alguna preparación respetuosa para un debate de esos que según dice ella «Nutren al espíritu republicano, que laburen los demás porque yo ya gané y me presento a pesar de que el que gana no debate». Algunos voceros del propio Macrismo, hasta Clarín hoy, alertaron que a Carrío se la vio distraída, relajada en exceso, presa del personaje que se construyó. Todo bien, pero que Santiago Maldonado esté en Chile con los del RIM, así dijo, los del RIM, por RAM, en un 20% de probabilidades, según sus investigaciones, que nunca jamás se plasman en datos serios que su dichosa justicia republicana haya verificado, fue como mucho. Germán Garabano, el ministro de esa justicia, dijo que, bueno, debe comprenderse que Carrío está en campaña. Perdón, ¿cómo está en campaña dice eso? Aquí sí se desprende algo nodal, porque la pregunta es que Carrío haya dicho tremenda barbaridad, entre otras cosas, y no la menor, insultando a la familia de Maldonado para pedir ayer unas disculpas patéticas. Habla de Carrío o de su certeza respecto de alguna mayoría que piensa lo mismo y no únicamente entre el electorado porteño. Hace poco, domingo 27 de agosto, en el CASH, el cientista social Andrés Musacchio, es miembro del CONICET, es un tipo muy destacado, investigador en áreas de economía internacional, historia económica, procesos de integración regional, publicó un artículo sobre la mexicanización de la política argentina. titulado precisamente, rumbo a mexicantina, comenzaba recordando que, en los tiempos de la lucha contra el gobierno kirchnerista, buena parte del arco opositor recurría a la metáfora de Argenzuela. Algunas reflexiones superficiales, políticas sociales para vagos, políticas nacionales para el capital extranjero, altas tasas de inflación sin importar qué las generaba, sostenían una comparación entre Argentina y Venezuela que no resistía a un análisis serio. Tal vez, el único punto de apoyo para la comparación entre ambos países era la radicalidad opositora, es decir, ambos movimientos se sentían hermanados en una feroz lucha sin principios contra el gobierno. Bueno, con el cambio de signo político, acá en la Argentina y en el cono sur, el panorama aquí ha cambiado, y lo que ocurre desde entonces no se parece cada vez más a Venezuela, sino a México. Musacchio advierte que la Argentina de hoy está aún lejos de ser México, y no sólo territorialmente, pero señala también que las actuales autoridades parecen hacer un esfuerzo superlativo por imitar la experiencia mexicana. La concentración de la propiedad, la riqueza y la actividad productiva genera una población desplazada que reclama por sus derechos, y allí surge el aparato represivo que recurre a los peores procedimientos del triste pasado argentino, como la aportación de cara, la ideología y la rápida justificación de que algo habrán hecho. Ya se ha producido la primera desaparición forzada de personas, a más de la detención ilegal de Milagro Sala, en minutos vamos a estar informando sobre la noticia de esta mañana, que es que la han vuelto al penal desde una casa que nunca jamás fue la suya. El Estado comienza a pisotear el Estado de Derecho. En el fondo, vuelvo a Musacchio, no parece una mera curiosidad. México y Argentina intentan anclar sus economías y sus estrategias internacionales a los Estados Unidos, montando una versión del neoliberalismo absolutamente subordinada e impulsada por un reducido conjunto de negocios, muchas veces turbios, un recorte, se dice, drástico de derechos, una destrucción abierta del sistema democrático y un Estado represivo. Una política apoyada en una fracción de las élites que parece haber perdido todo contenido nacional y estratégico y que sólo piensa en términos de negocios inmediatos de cualquier tipo, como en las problemáticas de la deuda, la enajenación de bienes del Estado, la destrucción de los sistemas educativos, de salud o de seguridad social, estamos frente a un proceso cuya reversión sería, cuanto menos, extremadamente difícil. Extremadamente difícil. Entre 2001 y desde 2003, a la salida de de esa catástrofe que ligeramente podría personalizarse en la figura de quien ahora es reivindicado por el macrismo con Gloria y Loor, Domingo Cavallo, surgió, sabemos, la anomalía que nadie esperaba. Y menos que menos era previsible que durara tanto, doce años, si es que no se tienen pretensiones de reparar en que ese momento no llega a ser siquiera un imperceptible pestañeo. La historia se suele medir por periodos de décadas y siglos. Pero es cierto que lo que pintaba para no regresar nunca como utopía simbólica de proyecto popular desde el setentismo, había reaparecido en mejores condiciones objetivas por liderazgo, recuperación, progresos concretos. Y después lo que el kirchnerismo no supo, no pudo administrar, fue esa maldita cosa de que favorecidos los postergados eternos, muchos de ellos asumen la ideología insolidaria de aquellos que van a jodarlos, que los jodieron toda la vida. Encima kirchner se murió y los vientos internacionales y regionales en particular comenzaron a soplar en contra. Un combo apto adiestrado para las memorias cortas, cada vez más cortas. De esto hemos hablado vía la excitabilidad digital y la producción de subjetividad del orden capitalista mundial. Si algo está claro es que esta no es una etapa de avance para las franjas opuestas al neoliberalismo en cualesquiera de sus formas. Es una etapa de resistencia. Y este escenario puede semejar deprimente o de hecho lo es visto los logros tan módicos como significativos que se habían alcanzado en los últimos años a raíz de esas conquistas sociales. Un exceso de optimismo llevó a pensar que ya no había retorno para esos frutos pero la realidad demostró lo contrario. En todo caso y justamente porque se había avanzado más allá de lo tolerable en reparar el desastre producido a comienzos de siglo por las mismas políticas que hoy se aplican la necesidad vengativa de los sectores de derecha se retroalimentó. Lo que parecía mentira mudó a constatación. En orden aleatorio que el gusto de cada uno de ustedes puede alterar por supuesto vuelve a hablarse de flexibilización en las condiciones de trabajo en forma de sector por sector de lugar por lugar del zorro cuidando a las gallinas vean el coloquio de Ibega liquidaron la ley de medios audiovisuales de un saque un solo saque perpetran tarifazos en los servicios públicos a la par de anunciar su profundización lo anuncian la timba financiera está en éxtasis como no se veía desde los 90 la policía y los servicios se saben con licencia casi absoluta para detener y humillar la maquinaria judicial persigue y amedrenta a costa de invenciones bizarras como en el caso de Gilles Carbó el muro mediático protege al oficialismo al mejor estilo de los tiempos dictatoriales y acosa a las voces críticas hasta el punto de promover un virtual discurso único los escándalos de papeles panameños o de brecht blanqueo de capitales para socios e integrantes de la familia presidencial quedan subsumidos en una pirueta por la que los únicos corruptos pertenecen al gobierno anterior los adolescentes son un sujeto peligroso y como dijo Zaffaroni para que nadie pueda retrucarlo salvo desde argumentos basados estrictamente en el rencor frívolo hay un 80% de probabilidades de que Santiago Maldonado esté en París con una mina increíble es decir lo que parecía increíble que volviera se entiende de todos modos y como provocó el ex juez de una corte suprema que cualquier persona intelectualmente honesta debe extrañar este poder de las corporaciones no es el de la vieja oligarquía hay una analogía con 1955 si en cuanto al revanchismo a despertar odio a imputar corrupción indiscriminadamente lo que nos parece es que la medida de la resistencia a esta atmósfera no debe darle el bajón de que la historia se repite olas hubo siempre sin necesidad de irse muy lejos olas alfonsinista olas menemista olas kirchnerista y ahora parece olas amarilla cada uno a su turno pareció que habían llegado para quedarse y lo que la historia repitió es que no se detiene que lo que avanza puede retroceder y lo que recula puede adelantarse nuevamente la resistencia entonces solamente será debilidad si ni siquiera se constata que sin ella todo sería peor